La nueva realidad que vivimos en Sonora con el COVID-19 es todo un reto. Los contagios y las muertes por esta pandemia siguen. Muchas familias están sumidas en el luto y en el dolor. Hablamos de personas, doctores, enfermeras, padres de familia, hijas, hermanas, amigas, que en unas horas están bien y de pronto la insuficiencia respiratoria y la muerte. Definitivamente esta pandemia no nos dará tregua y el efecto mundial que está generando es de crisis, desempleo y pobreza. No hay una sola institución internacional que no nos anticipe que esta será la peor crisis en 100 años, la crisis del gran confinamiento, así la llaman los economistas en el mundo. Ante este fenómeno debe surgir el carácter que nos permita salir adelante. Sonora, nuestro estado, necesita de todos. El enojo, la violencia, la politización solo agudizará la crisis. Yo decidí sumarme a las medidas federales en una actitud de compromiso y responsabilidad con los ciudadanos, porque este virus no entiende de tiempos electorales, de campañas políticas, de intereses personales. Este virus solo entiende de su propia capacidad de generar contagio, muerte y pobreza. Por esa razón, tomé decisiones contra viento y marea. Me sumé al modelo de reapertura federal para que el país transite de manera uniforme en este proceso. Recorté el gasto para reinvertirlo en equipo médico, en paquetes alimentarios para las familias y en créditos para apoyar a pequeños y medianos comerciantes. Porque no es tiempo de titubeos, es tiempo de asumir las decisiones por las que seremos juzgados por la sociedad y por la historia. Hoy debemos ver hacia adelante. Por eso quiero anunciarles que convocaré a un gran pacto social, que deje muy claro que todos tenemos una tarea que hacer. Un pacto con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra comunidad. Y un pacto social para salir adelante significa que la sociedad recuerde que sus decisiones diarias hacen la diferencia entre la vida y la muerte, para ellos y para los que aman. Un pacto donde cada nivel de gobierno asuma con toda determinación y voluntad la tarea que le toca. Un pacto donde los empresarios hagan todavía más esfuerzos para mantener los empleos, y con eso evitemos pobreza y violencia. Y los trabajadores reconozcan que es importante sumarse con entusiasmo y compromiso, entendiendo que muchos temas deberemos dejarlos para otro momento. Un pacto social donde el gobierno estatal compre a proveedores locales y apoye comerciantes y empresarios. Que el dinero público sea útil en este momento de contingencia social y económica. Un pacto donde se reconozca que lo más importante es la salud y la economía. Y eso solo se logra con estabilidad, con la suma de los esfuerzos de todos y de todas. Este periodo especial que viene, esta nueva realidad a la que habremos de enfrentar, requiere de decisiones diarias responsables, generosas, de un claro sentido de comunidad y de madurez ciudadana. La única manera de salir adelante es con un plan donde estemos todos. Un plan especial para un periodo especial. Los honorenses nos sentimos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos logrado. Hoy la historia nos pone a prueba. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Es el tiempo de la responsabilidad, de la generosidad y de la solidaridad. Es el tiempo de juntos salir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.